Bienvenidos a este vídeo, donde vamos a ver una forma de conseguir MATIC gratis si no tienes en tu wallet. Esta cantidad que vas a recibir es para realizar 100 transacciones simples. Si tienes tu wallet de Metamask con la red de MATIC configurada, pero no sabes cómo conseguir MATIC para pagar por las transacciones y usar esta red, estás de suerte. Puedes conseguir MATIC gratis, aunque como puedes imaginar, al ser gratis no va a ser una gran cantidad. Aún así, te puede servir para después usar breaches y pasar otras criptomonedas a la red de MATIC, comprar más MATIC o usar la red. Para conseguir MATIC gratis debemos ir a matic.supply. Te dejaré el enlace en la descripción. Aquí simplemente debes verificar que eres humano y conectar tu wallet. Una vez la conectes, vas a ver tu balance y tu dirección. Pulsa en Receive y si no tienes nada de MATIC en tu wallet, vas a recibir MATIC en ella. Si quieres saber cómo y por qué regalan MATIC de forma gratuita, vas a verlo justo abajo en las preguntas frecuentes y qué cantidad vas a recibir. Como puedes ver, no vas a hacerte rico, pero como la red de MATIC es tan barata a hacer transacciones, te puede ser de gran utilidad. Con MATIC en tu wallet, quizá ahora te preguntes, ¿y cómo consigo tener otras criptomonedas en la red de MATIC? Si tienes criptomonedas en la Binance Smart Chain, vamos a ver un bridge que funciona con stablecoins para enviar tus criptomonedas desde la Binance Smart Chain a la red de MATIC y poder usarlas. Para ello, iremos a X-Pollinate. Aquí debes conectar tu wallet y seleccionar la red de Binance Smart Chain y en el otro lado la red de MATIC. En este bridge solo vas a poder pasar stablecoins, DAI, USDC y USDT. Para ver si hay liquidez de USDC, baja abajo y fíjate en la red de MATIC, donde queremos enviar nuestros USDC. Por suerte, tiene liquidez suficiente de USDC para pasarlo. En mi caso, voy a pasar 120 dólares para este ejemplo. Volvemos arriba, copiamos la dirección de nuestro wallet de Metamask y la pegamos en Receiver Address, o pega la dirección donde quieres enviar los USDC. Pulsamos en Swap y seguimos los pasos que nos aparecerán. Ahora nos va a tocar esperar unos minutos que retire los fondos de nuestro wallet y los deposite en nuestro wallet que hemos indicado de la red de MATIC. Vas a ver que la comisión de este bridge es realmente baja. En mi caso fueron 0,06 dólares. Pasados unos minutos, tendremos los USDC en nuestro wallet de la red de MATIC. Con esto y el MATIC que hemos recibido de forma gratuita, vas a poder empezar a usar la red de MATIC sin complicaciones. Te recomiendo comprar algo más de MATIC con tus tablecoins para que nunca más tengas que preocuparte de quedarte sin MATIC para pagar por las transacciones.